1 grande ya está en el punto está en el punto y 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 hay que ver qué son si son machos o hembras ese es una hembrita hay dos machos se le ve más el piquillo ah si a aquel se le ve más parado el moquillo vea aquel es un macho si aquel verdad y y este también este negro vea se le ve mucho copete de bananillo a partir de cuando empiezan con la guilla a quien sabe a partir de qué edad empiezan a sacar la guilla no los supermercados ya los tienen a la guilla y 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 ¡Gracias! Este señor si tiene la técnica Pelando focos tropicales Pero también tiene que salir mordiscos pelando pipa Vamos a llenar este saco de pipa Y si le falta voy a hacer más Ahí está la varilla No, yo voy, tranquilo Carboneando ¿Qué es lo que ves ahora? Sí, tengo curiosidad A ver cuál es la... La roquina A mí me extraño a Zainco porque está tan barata Una 3100 con bombas industrial La bomba cesará Nada tía, no han muerto que... Nada No han muerto que... Ayer andaba en los restaurantes Con los asuntos Es que yo vi una foto Que me hicieron que me ayudaron ¿Qué es el de la boca? 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 ¿Qué es el de la presión de la boca? No, yo sé No, yo sé A ver, se queda muy bien en la mano ¿Estamos abogados? ¿Necesario? Sí Ahí te lo hago ya ¿En serio? Ah, viene Chiliguaro ya Sí Pero tiene carrera hasta la noche Qué montón de búfalo, vea Ajá Aquí la coloradilla Esto está chiquitillo, ¿no es? Sí Ah, sí está picando ¿Por qué hora espera Carla? Sí Es rico, tú te quedas ensañado No, no, no Ya se pelearon aquellos, vean ¿Qué gelaba ya Ya ahí, ya se pelearon No, 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 no Ya se pelearon No, 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 no No, 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 no Ya se pelearon No, 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 no En el sol.